Música Que íbamos a nadar en el río Bogotá Que bajarían los venaos hasta el centro de la ciudad Ellos iban a arreglar toda la movilidad Con ese supuesto lima recuperamos Bogotá Cuatro años han pasado, todo peor, igual están Más cemento, mucho polvo, hasta abajo hay un edad Cortando los arbolitos bien que pude ser la sombra Y poniéndonos por la rosa hasta dentro de la zumba Música No arreglan el tránsito y leño pero le suben el precio Le echan la culpa al colado, nos hacen un joven cuento Música Los buses de los pica piedra que nos venden con nuevos No nos crean tan fejuecas, necesitamos el metro Música Cuatro años han pasado, todo peor, igual están Música Música Cortando los arbolitos bien que pude ser la sombra Y poniéndonos por la rosa hasta dentro de la zumba Música Música Música